Bienvenidos al devocional número 25. El título de este devocional, Restauración del lugar del Señor y su palabra en el hogar. Escrito por el pastor Humberto Golgiuccio y el versículo clave base de este devocional, Mateo 7, 24 al 27, y dice así, Por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone por obra es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada en la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Esto nos deja ver, Iglesia, que sucesos ocurren de la misma manera a cristianos y no cristianos, a justos y no justos. La diferencia está cómo afrontamos cada situación si lo tenemos al Señor de nuestro lado. Esta parábola de Yeshúa nos invita a preguntarnos sobre qué terreno está edificada nuestra familia. ¿Sobre la roca que es Jesucristo o sobre la arena? ¿El terreno inestable que el mundo nos ofrece? No hay más. En la historia del hombre prudente y el insensato, el Señor nos presenta dos tipos de constructores. El primero es uno que apoya su vida y la de su familia en el Señorío de Cristo y en su palabra. Primero, oír la palabra y segundo, practicar la palabra. Deuteronomio 6, del 6 al 9, dice, Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcalas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¡Qué maravilloso! Y sigue diciendo, Es imprescindible que la palabra de Dios ocupe un lugar preponderante dentro de nuestra casa. Esto es fundamental. Deuteronomio 32, 46, 47, dice, Díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, de esta instrucción. La ley es instrucción, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. El segundo constructor es el insensato, que edificó su casa sobre la arena. Ahora, fíjate que este también escuchó la palabra. Los dos escucharon la palabra. Pero este, el insensato, no la puso por obra. Entonces, no basta con oír la palabra de Dios. Hay que obedecerla. Falló en obedecerla. Si Yeshua no reina en tu hogar, entonces no es el señor de tu familia. El trabajo desmedido, el amor al dinero, el entretenimiento, el consumismo o la frivolidad, se convierten en los fundamentos. Entonces, cuando todo está marchando bien, quizás no te des cuenta, pero cuando vienen las tormentas, todo se desmorona. Entonces, ¿cuál es el cuidado que debemos tener? ¿Cuál es el fundamento que está como base para que nuestra familia dure en el señor y permanezca? Tiene que ver con el fundamento. La pandemia fue una tormenta fuerte que puso al descubierto los verdaderos cimientos de muchos hogares. Algunos tristemente cayeron, pero otros permanecieron firmes sobre la roca. Gloria a Dios. Hoy es tiempo de reconstruir, de volver a colocar al señor en el centro, de sanar heridas y recomponer relaciones. Dice Salmo 127.1, si el señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles, los trabajadores. ¿Cuáles son los motivos de oración en este día? Oremos junto y digámosle así al padre. Gracias, señor, porque eres nuestra roca que nos da la seguridad. Sabemos que en ti podemos edificar confiados nuestra familia, con la certeza de que ninguna tormenta nos hará daños. Y todos decimos amén y amén. Clama al señor para que nos ayude a reparar las grietas que se hayan producido en estos tiempos difíciles y nos dé su sabiduría para reconstruir sobre la roca verdadera y su palabra. Pongámonos en la brecha para que Dios nos use para hacer de bendición a otras familias que hayan sido dañadas y así también ellas puedan ser restauradas. Padre, conforme tu palabra ha sido soltada, creemos, señor mi Dios, que tú eres el que nos estás ayudando cada día a reparar brechas, señor amado, a levantar muros y antemuros de salvación, como dice tu palabra, para impedir que el enemigo siga dañando nuestras familias, las familias de la tierra, señor mi Dios. Padre, danos la sabiduría que necesitamos cada día para reconstruir sobre la roca verdadera que es Cristo, Yeshua, nuestro señor, y tu palabra, esa que no miente, esa que no se vuelve atrás, esa que no falla. Señor mi Dios, nos estamos poniendo en la brecha para aclamar, para orar, para interceder por aquellos que necesitan ser restaurados, señor amado. Úsanos como un canal de bendición para otras familias, para poder ayudarlas a que sean restauradas. En el precioso nombre de Yeshua te lo pedimos y te damos gracias. Amén y Amén. El Señor te bendiga y nos volvemos a encontrar en el devocional de mañana.